Tía, ¿sabes qué? Que mi mamá lo sacudía a mi papá porque de verdad si acá también había un temblor. Lo sacudía, lo sacudía a mi papá y mi papá estaba fusilado, ni se levantaba. No tenía ni nada, no tenía ni ganas de nada. Mi mamá lo sacudía, lo sacudía, lo sacudía, casi lo tira de la cama y mi papá ni, ni se despertaba. Y mi mamá casi me mató con un infarto y ha venido corriendo acá a la puerta de la salida. Por eso, gracias a Dios, estamos bien. Chau, chau, te amo, tía, te mando mucho.